Vine a ver una charla sobre derechos humanos en Nicaragua y la izquierda apoyando al dictador Ortega no dejó que los jóvenes que vinieron a hablar sobre su punto de vista sobre la realidad que están viviendo en Nicaragua no los dejaron terminar, hubo que terminar no los dejaron terminar, así es la democracia en este país así es la izquierda en este país creen en la democracia solamente para un lado fíjense cómo atacan a